Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el concurso Mujeres Emprendedoras. El concurso Mujeres Emprendedoras de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia es un proyecto pensado para avanzar en la conquista de la igualdad real y efectiva del género femenino en el departamento. Tenemos plazo de inscripción hasta el 18 de noviembre. Los requisitos son mujeres entre 18 y 60 años que sepan leer y escribir, que residan en el departamento de Antioquia. En el caso de nosotros, pues que residan en el municipio de Sonsón. Con este concurso se busca identificar, estructurar y consolidar iniciativas de emprendedoras que tengan la determinación para generar una estructura empresarial y así lograr consolidarse. Hay varias secretarías que están haciendo las inscripciones en el centro social. La meta es elegir antes del 6 de diciembre a 550 mujeres de las 13 zonas en las que la Secretaría de las Mujeres de Antioquia subdividió el territorio departamental que entrarán al programa de acompañamiento empresarial durante el tiempo restante del periodo administrativo.